Siéntate con la espalda estirada hacia arriba, mentón cerca del pecho y hombros relajados hacia atrás y hacia abajo. Coloca las piernas en una posición cómoda. Manos a nivel de las costillas. Inhala por la nariz expandiendo las costillas evitando inflar la barriga. Exhala por la boca apretando barriga y costillas. Es la respiración que realizaremos durante cada ejercicio. Puedes hacer series de 8 o de 10 repeticiones de cada ejercicio. Coloca las manos a nivel de las rodillas. Exhala llevando la cabeza hacia el pecho encorvando hombros, espalda y llevando el ombligo hacia las vértebras. Inhala enderezando la espalda hacia arriba. Relaja los brazos, estira uno lateralmente. Exhala inclinando el cuerpo y el brazo hacia lado contrario. Inhala volviendo a la posición inicial estirándolo. Repetimos hacia el otro lado. Exhala inclinando. Inhala volviendo. Enhala volviendo. Coloca los brazos a los lados del cuerpo. Inhala subiéndolos hacia arriba, exhala volviendo a bajar. Enhala subiéndolos hacia arriba, exhala volviendo a bajar. Lleva los brazos hacia adelante, codos ligeramente doblados. Inhala encorvando los hombros hacia adelante, exhala volviendo los hombros hacia atrás y hacia abajo. Enhala subiéndolos hacia arriba, exhala volviendo a bajar. Colócate en cuadrupedia con los hombros encima de las muñecas y las caderas de las rodillas que están separadas a la anchura de las caderas. Exhala llevando la cabeza hacia el pecho, encorvando hombros, espalda y llevando el ombligo hacia las vértebras. Inhala relajando la espalda, hombros hacia atrás y hacia abajo y mirada al frente. ¡Gracias! 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 Desde la misma posición en cuadrupedia, inhala estirando un brazo y la pierna contraria, exhala juntando codo con rodilla. Repetimos con el otro brazo y la pierna contraria, inhala estirando, exhala uniendo codo con rodilla. Ahora túmbate boca abajo, estira los brazos hacia adelante. Separa los brazos del suelo, exhala llevando los codos doblados hacia atrás, inhala volviendo. Si te molesta la zona baja de la espalda, puedes llevar el ombligo hacia las vértebras y mantener esa postura durante todo el ejercicio. Apoya las manos en el suelo a nivel de las costillas. En este ejercicio, lleve el ombligo hacia las vértebras y manténlo así todo el ejercicio. Inhala subiendo el cuerpo de manera que despegas del suelo la cabeza, los hombros y el pecho, exhala bajando. Si sientes alguna molestia, no subas tanto. Mantén los hombros alejados de las orejas. Colócate boca arriba, espalda estirada hacia atrás, mentón cerca del pecho, hombros relajados hacia atrás y hacia abajo. Mantén las rodillas dobladas con las plantas de los pies en el suelo. Coloca las manos a nivel de las caderas. Exhala llevando el ombligo hacia las vértebras. Inhala relajando el ombligo. Al exhalar, sube la pelvis. Al inhalar, se relaja. Y listos. ¡SUSCRÍBETE!